¡Ey! ¡Motoros, gente! ¿Tenéis? ¡Soy MisterClero10! ¡Está por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Si veis, gente, por el fondo del setup, ahora me acabo de dar cuenta, tengo velas, eh... No es porque esté loco, sino que ayer hice un directo de miedo, jugando a un juego de miedo, y puse velas de decoración, de mentira, y están por ahí atrás, ¿vale? O sea, no, no me lo tengáis en cuenta. Por fin, gente, nos sacamos el reto de ganando una partida con teclado y ratón. Llevo más de un año jugando a este juego y he hecho retos como ganar una partida con los pies, ganar una partida jugando con solo una mano, eh... ganando una partida con... lo que sea, ¿verdad? Y no había hecho nunca un... ganando una partida con teclado y ratón, entonces, por fin, lo tenéis por aquí, gente. Espero que os guste mucho. Y nada, gente, me gustaría que por los comentarios me dijeseis o me propusieseis más retos para hacer, porque ahora mismo ya no se me ocurre nada nuevo e innovador. Así que si me ponéis algo por los comentarios sería increíble. Dejar un like, gente, que se agradece mucho. Suscribiros al canal de YouTube, que se agradece todavía más. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que disfrutéis. Chao, chao. Adiós. ¿Te imaginas que me hago aquí el récord con teclado? ¡Ah! Pero si le he dado antes al control, tío. Qué falso. Ay, Dios, madre mía. No sé ni cómo, tío. No sé ni cómo me pasa la prueba, tío. Os lo juro que jugando... Os lo juro que jugando con tecla y ratón me dolen los dedos, tío. De ponerlos de una forma súper rara, tío. No sé, no sé coger un teclado. Y yo sé todo. O sea, yo sé los motivos y... Sé por qué. O sea, básicamente tenéis que tener en cuenta, gente, que hay mucha gente que le mete mierda a Heretics porque son muy fans de Yobeti. Y lo puedo entender hasta cierto punto porque es lo que tiene el fanatismo, ¿no? A ti si te gusta un streamer y tal, pues lo vas a apoyar a muerte. Pero... Pero a ver, tenéis que tener en cuenta que Heretics es... O sea, Yobeti era el streamer, en plan, era el creador de contenido con mejores números de Heretics. Lógicamente, Heretics no lo va a echar porque sí. O sea, tiene motivos. Tenéis que pensar eso. O sea, hay mucha gente en plan diciendo, oh, lo han echado, no sé qué. A ver, Heretics no son tontos y no lo van a echar. Entonces, hay motivos. Tres muertos. Oye, esta prueba está guay porque... Estoy jugando la con teclado, razón, pero es que da igual jugarla con teclado o con manto. O sea, se juega igual. Full quieto. Esta prueba me encanta, la verdad. Que salga esta prueba. Mientras tú jugando con teclado a Tone, es magnífico. Me parece muy bien, la verdad. Venga, va, que... Ojalá mueran 10, tío. Y así se bombe, ¿no? Siete. Siete eliminados. Siete eliminados. Una vez aquí gané a FK. Puede ser, en plan, si apareces en un sitio por aquí en medio y no te mueves. Hay veces que no hace falta ni nada, ¿sabes? Vale, pues todo muerto, perfecto. A ver, es final de ocho solo, ¿eh? Después de esta solo con una mano. También tengo con una mano. Tengo una victoria con una mano a Fall Guys. Ha subido. Vale, buena. Bonito. Ah, qué parada. Oh, qué buena. Esa va adentro. GG, muy buena. Vale, bien, bien, bien. ¡Un plátano! ¿Por qué? Ojo. Ojo. Ay, es que... Uf, a ver. Bonito, ¿eh? Bonito el plátano. Bonito, bonito. Muy bonito. ¡Oh! Pero, 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 bro. Pero esa habilidad. Rematando plátanos con la cabeza. Eh, eso va adentro solo, tío. ¿Qué puedo creer? Ah, la va a parar la bola. Vale, buena, buena el rebote. Oye, pues GG, ¿eh? Vamos a la final, yo creo. Si no pasa nada. Si no pasa nada. Es que hay uno sin jugar de otro equipo. F. Vale. Ahora está jugando. Vale, tío. Joder. Esa va adentro, tío. Cuidado, cuidado, cuidado que remontan. Cuidado. Buena. Vale, bien. Hemos acabado esa al final. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hostia! ¡Qué mala suerte, bro! Ay, que no sé rematar. Ay, que no sé rematar. Ah, que mala suerte, tío. Sacar eso. Bueno, muy bueno. ¡Oh! Pues GG. A ver, esto. Por favor, que no lo manques. Vale, bueno. GG. ¡Let's go, chat! Estamos otra vez en la final. ¡Qué bonito! ¡Qué sombrero! Y remato. GG. Vale. Pues final con teclaratón otra vez. Vamos allá. ¡Qué final renta con teclaratón, tío! Es que soy muy malo en todas. Bueno, corona también. ¡Oh! A ver. Vale, va. Va, va. Se puede, se puede. Vamos, ¿eh? Se viene. No hay cintas al principio. ¡Uh! Está eso, ¿eh? Está el atajo. Hay que llegar primeros. Hay que llegar primeros como sea el atajo ese. Vale. Vamos allá. Se puede. Bien. Uf. Mucho busteo aquí veo, ¿eh? Mucho busteo. Vale, buena. Vale, vamos bien, ¿eh? Si llegamos ahí, es tocho, ¿eh? Muy buena. ¡Ay! No le he dado... ¡Ay, Dios! ¡Qué mal lo he hecho, tío! No le he dado a lanzarme. ¡Corre, corre! ¡Es tuya! ¡Vamos! ¡Es tuya! ¡Let's go! Pues... Buena partida. Segunda partida que intento con teclatón la gano. ¿Sabéis qué pasa? Que le he dado... Le he dado al de agarrar en vez de lanzarme en el trampolín, tío. Le he dado al de agarrar en vez de lanzarme 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 en vez de lanzarme. Gracias.